Bien, buenas tardes. Bueno, nosotros la verdad es que traemos bastantes cosas al anteproyecto de ley de puertos, pero entrando ya en las tres preguntas que se nos hacía y a ver cómo lo veíamos, la verdad es que alguna nos ha dejado verdaderamente preocupados. El tema de Calla, para nosotros, para el OJT, el tema de Calla o el tema de Euskadi-Quirol-Portuá como ente público, para nosotros no es el hecho de que vaya a funcionar como ente privado, tiene una preocupación, pero no total, limitada, y no va a explicar. Porque los doce servicios que aparecen, que tienen que realizar los puertos vascos, los doce servicios que aparecen en la ley, en el artículo 30, unos van a ser, deben de ser públicos, que los tiene que aclarar, la propia ley tiene que aclarar cuáles van a ser públicos en el ejercicio de la potestad pública, que no lo dice, y cuáles van a ser privados. Nosotros tenemos alguna noción, porque sabemos cómo funcionan los puertos, sabemos cómo funcionan los puertos y sabemos que hay su contratación, pero también sabemos cuál es la potestad pública de la administración portuaria que ha de llevar sus funciones. El tema de señalización marítima, por ejemplo, el tema de balizamiento, el tema de, es decir, el tema de la policía portuaria. Nosotros entendemos de que todos esos que vamos citando, que luego ya el compañero alargara el tema un poco más, esos deben ser públicos. Es decir, este ente, qué trabajadores va a tener y qué funciones va a llevar. Y luego, dentro de estos servicios que hay en el 30, tendrá que decir la ley cuáles van a ser sus contratados en actividad. Es decir, por ejemplo, el tema de la manipulación de cargas, que también luego comentaremos. Eso no lo va a hacer la administración pública, eso lo van a hacer los trabajadores de entidad privada. Eso nosotros lo tenemos claro. Es decir, hay que delimitar los servicios del artículo 30, cuáles van a ser públicos en ejercicio de la potestad pública y cuáles van a ser los privados. Eso es algo que nosotros echamos en falta. Boco contestando al punto 1 del que nos señalaba. El punto 2 y 3 nos deja totalmente preocupados. Nos deja preocupados porque el ámbito portuario no está al margen de la salud laboral. El tema de la pesca, el tema de la manipulación de cargas, el tema de las contratas o contratas, incluso los trabajadores que trabajan en la administración. Hay una ley de salud laboral que es para todos. Es para todos. Y yo entiendo que en el puerto, el dueño de los puertos vascos, el dueño de los puertos vascos es el gobierno vasco. Y si el gobierno vasco es de titularidad propia, el suelo, el dominio público y todo lo que conlleva el puerto, pues es el titular. Y siendo el titular, tiene su parte de ejercicio de responsabilidad. Es decir, el acceso al puerto, el andante por donde van los coches, los vehículos. Y luego están las empresas, que se mezcla el punto 2 con el 3. Y luego están las empresas que son las que tienen trabajadores y son las que, lógicamente, tienen que cumplir la ley de salud laboral. Y la ley de salud laboral, los medios los ponen los empresarios. Los trabajadores no son los responsables, en este caso, únicos como se pretende de la salud laboral. Por lo tanto, nosotros entendemos en el punto 2, que nos ha señalado, el titular de coordinación puede ser perfectamente el ente que se cree, que se diga cuál va a ser el que va a llevar el tema de los puertos vascos. Y en el tema de las infracciones, eso está claro, la responsabilidad en primera instancia es del empresario, tiene que poner los medios. Hombre, achacar la responsabilidad a los trabajadores de lo que pueda ocurrir en un accidente de trabajo, un accidente laboral, es muy preocupante. Esto no lo hemos oído jamás. Tendrá la responsabilidad que tenga en aquella, en el supuesto de que haya cometido algún error, pero como responsabilidad de la salud laboral es el empresario. Por Dios, nosotros este tema lo tenemos súper claro. Está en la ley de salud laboral. Nosotros no vamos a inventar algo que ya está inventado. Estos tres puntos. Pero nosotros podemos seguir con la intervención. Bien, nosotros tenemos algunas cosas que veníamos con el 25-26, que era Alcaya también, pero claro, ya ha quedado desechado en una parte, no en toda, pero tendrán que aclarar qué es lo que va a hacer el Gobierno Vasco con la ley y cuál va a ser el ente, que va a llevar todo el tema de los servicios, de la manipulación de cargas, de toda la responsabilidad, de todos los servicios que marca la ley, el artículo 30. Y en esa parte, yo le dejo al compañero porque tiene esa parte, pero bueno, antes de darle la palabra, lo que sí quiero decir es que en el tema de los servicios portuarios, apartado 30, en artículo 30, apartado T, T de Toledo, aparece por primera vez en la ley el tema de la manipulación de cargas de estive y desestiva en los puertos. Nosotros lo que queremos decir aquí es que se debería de incluir algún adicional en este anteproyecto de ley en la que se recogiese la Convención 137 de la OIT, que es un derecho que tienen los trabajadores a nivel mundial en la estive y desestiva de mercancías en los puertos. Y en este caso, el 137 de la OIT es un convenio que está ratificado por el Gobierno español desde el 22 de abril de 1976. Digo para que se tengan en cuenta que es un convenio internacional que está lógicamente avalado por el Gobierno español y que lógicamente lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que trasladar también al anteproyecto de que figure un adicional que sería ni más ni menos lo que voy a leer. Sería artículo 30, apartado T. El servicio de manipulación de mercancías de carga, descarga, estive y desestiva, tránsito marítimo de transbordo de mercancías, se respetarán los convenios artículo 137 de la OIT de 1973, que versa sobre las repercusiones sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas en los puertos. Y el convenio 152 de 1979 sobre seguridad e higiene en el trabajo en los puertos. Vendría todo ello justificado, es la justificación que nosotros hacemos, en razón del convenio 137 sobre el trabajo portuario que está ratificado formalmente por el Estado español, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras estibadores que trabajan en los puertos. Tanto en los puertos de interés general, que son del gobierno central, tanto en las comunidades autónomas, que lógicamente tiene su dependencia en los puertos de comunidades autónomas. Este es uno de los apartados que yo quería señalar ya para terminar mi intervención y pasarle al compañero, porque la verdad es que hemos venido nosotros con más deberes. Traemos más deberes hechos, ¿no? Y entonces queríamos hoy anunciarles aquí cuál era la pretensión de UGT de manifestar todas aquellas cosas que consideramos que eran importantes para esta nueva ley. Te dejo. Así. El verde. Sí.